Jóvenes que transforman. Canal 13 no aprueba ni hace suyos los productos, servicios, contenidos, información de datos y opiniones existentes en el siguiente programa. Asimismo, no controla ni se hace responsable de la calidad ni de los contenidos de los mismos. A continuación conocerás las historias para transformar a Colombia. Jóvenes que transforman Río Hacha. Río Hacha. Río Hacha. Río Hacha. Colombia potencia de la vida. Jóvenes que transforman. La industria textil es una de las actividades económicas más importantes para Colombia, generando cerca de 600 mil empleos y representando un 9,4% del PIB nacional. Aunque el fast fashion es popular entre grandes empresas por su rentabilidad, este implica un alto consumo de recursos naturales y genera gran cantidad de residuos al crear prendas de baja calidad para reducir su costo. Como resultado, la moda es considerada la segunda industria más contaminante a nivel global, emitiendo alrededor del 8% de los gases de efecto invernadero y desperdiciando el 20% del agua a nivel mundial. Sin embargo, algunas pequeñas y medianas empresas del país están adoptando prácticas más sostenibles para transformar esta industria. Estos productos conllevan un proceso de producción más artesanal, lo que permite la creación de más empleos, generando un mayor desarrollo de la economía local. Nuestros productos son elaborados en su mayoría a partir de algodón recuperado, lo que nos da la oportunidad de que se hagan productos de buena calidad y que la terminación de su vida útil sea más amigable con el medio ambiente. Fuera de procesos más industriales, también desde los mismos jóvenes viene un creciente interés por el cambio de este paradigma, apostando por nuevas formas de vestirse como el upcycling de prendas o la adquisición y trueque de ropa usada. Los emprendimientos queremos demostrar que estas prendas pueden ser más versátiles al momento de vestirnos. Aparte de que son mucho más duraderas y de mejor calidad que las que nos ofrece el fast fashion, podemos hacer un consumo responsable de la ropa alargando el ciclo de vida de las prendas y disminuyendo nuestro impacto ambiental. Es preciso que cambiemos nuestra manera de consumir la moda. Hay que adaptar nuestra forma de consumo y no por eso perder nuestro estilo. Las acciones ya se están dando. El siguiente paso es optar por estas nuevas formas de vestir. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Mis abuelos solían decir que se imaginaban un mundo. En donde todas las personas entendieran la inmensidad de lo pequeño y la fuerza de lo grande. Que cada niño que naciera pudiera reconocer las montañas que lo rodeaban y los ríos que lo bailarían. Y que los más antiguos pudieran recordar los frutos que les regaló el campo y los caminos que los llevaron cada día a su hogar. Porque solo así amaríamos tanto nuestra tierra como para cambiar la forma en que cuidábamos cada árbol, cada río, cada flor y cada vida. Solo así entenderíamos que somos uno y que nuestras acciones se harían la diferencia. Son muchas cosas buenas de la vida que enseña la naturaleza. Es muy bonito escuchar el sonido de los pájaros en la mañana, a la hora de levantarse. Muchos animalitos y gracias a Dios las cosas son muy lindas en el campo. El cambio depende de todos y cada uno de nosotros. El cambio es ahora. Colombia, potencia de la vida. ¿Eres fanático del terror? ¿Quieres conocer Colombia? ¿Por qué no unir los dos? Una de las mejores maneras de explorar Colombia es conocer sus mitos y leyendas, viviéndolos en carne propia en los lugares que los engendraron. El Geralia es un espíritu malvado que toma forma animal o de persona lujuriosa. Toma la forma de una criatura asesina, de un insecto, de una larva maligna, un espectro extraterrestre. Se dice que este espíritu sale a medianoche cerca a lugares en los que haya poca o ninguna vegetación. Como las orillas del mar o las salinas. Cuando sale puede enamorarse de cualquier mujer. Cuando lo hace... Esta queda encinta. Todo gracias al poder del Gerala. Al dar a luz, la joven muere, teniendo en su vientre culebras, sapos y toda clase de animales. Más historias como esta se deslizan de boca en boca por los caminos de la Guajira, gritándote, esperando a ser escuchadas por ti. Pero tranquilo, después de todo, son solo cuentos. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. En la ciudad de Riuacha se encuentra la Laguna Salada, un lugar que gozaba de un gran turismo. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando acá? Tengo cinco años, seis años y está por aquí. ¿Y hace cuánto usted ha visto que la Laguna Salada se encuentra en mal estado? Los mismos seis años que tengo por aquí, está trabajando por aquí. Pero las cosas han cambiado drásticamente con el tiempo. Al preguntarle a las personas que habitan y trabajan cerca del lugar, nos damos cuenta cuán contaminada está la Laguna. Laguna que anteriormente embellecía las calles por donde pasaba. ¿Y cómo ahora ha afectado el turismo de la ciudad? La Laguna está sucia porque uno la manda en la limpiada y la gente se la vacuna. Están los mosquitos, uno es tranquilo aquí, con los frescos. Tenemos agua, tenemos luz, vivimos tranquilos. No hay pelea, no hay discolio, no hay nada. Estamos unidos. No hay necesidad de nada. A través de las opiniones de los habitantes, vemos que esta situación nos afecta a todos. La basura, el agua contaminada y el puente que se está cayendo son algunas de las muchas problemáticas que se ven aquí en la Laguna Salada. Es un lugar que era un patrimonio turístico de esta capital. Solo queda seguir aguardando a que los centros gubernamentales nos den una solución o que la comunidad se ha animado un día a revivir. Nos conviene puesto un lugar tan positivo. Colombia potencia de la vida Jóvenes que transforman Al norte de Colombia, donde el desierto se encuentra con el mar y las tradiciones ancestrales se entrelazan con la naturaleza, se encuentra la Guajira, una región rica en cultura y biodiversidad. Sin embargo, para aprovechar esta riqueza de manera sostenible, es fundamental cuidar y preservar no solo la naturaleza, sino las tradiciones locales. Pues a pesar de su enorme potencial, esta región enfrenta problemáticas como el pago injusto a las tejedoras Guayú por sus hermosas mochilas y artesanías. Bajo la sombra de construcciones a base de yotohoro, bareque y techos de cardón, mujeres Guayú como María Elena Zapuana tejen historias de tradición, sueños y herencia en cada hilo. Los turistas a menudo no valoran adecuadamente el trabajo y la destreza detrás de estas piezas tejidas, lo que resulta en un pago inadecuado que no refleja el verdadero valor que tiene para la región y las comunidades. Sin importar los desafíos, estas guardianas del legado ancestral desempeñan un papel fundamental en el turismo sostenible a través de sus valiosas artesanías. Apoyar a las tejedoras Guayú es más que comprar una mochila, es una inversión en la preservación de una tradición centenaria y en el bienestar de toda una comunidad. Este apoyo no solo empodera a las mujeres Guayú, sino que también promueve un turismo responsable y sostenible que valora la cultura y el trabajo artesanal. Colombia, potencia de la vida. En el corazón de esta iniciativa, yace la comprensión de que somos guardianes de un legado natural, un deber sagrado hacia las generaciones venideras. Esta llamada a la acción no se limita a solo un grupo, sino que convoca a la unión de comunidades indígenas, guardianes ancestrales de la tierra, a las organizaciones ambientales y defensores incansables de la madre naturaleza. Los ecosistemas que una vez vibraron con vida ahora yacen en silencio, degradados por la voracidad de la extracción minera. Pero a medida que nuestros pasos se encaminan hacia la restauración, los ecosistemas claves comienzan a recobrar su antiguo esplendor. La diversidad biológica del país se convierte en el lienzo sobre el cual pintamos la esperanza. A través de un enfoque holístico y cuidadosamente orquestado, esta iniciativa trabaja para restablecer la armonía perdida. Se plantan semillas de cambio, no solo en la tierra, sino también en los corazones y mentes de aquellos que se suman a esta noble causa. Los bosques renacen, los ríos vuelven a fluir cristalinos y los ecosistemas fragmentados se entrelazan una vez más. Hoy alzamos nuestras voces en solidaridad con la tierra. Este programa de restauración ecológica a gran escala es testimonio de lo que podemos lograr cuando unimos nuestras fuerzas y recordamos nuestro compromiso con la vida en todas sus formas. Cada semilla plantada, cada ecosistema restaurado es un paso hacia un futuro en el que la naturaleza y la humanidad caminan juntas en armonía. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Considerando el inminente cambio climático, a menudo no nos damos cuenta de cómo nuestras pequeñas acciones diarias pueden afectar significativamente el medio ambiente, especialmente las baterías que usamos en nuestra rutina diaria. Estas pueden tener un impacto negativo en nuestras fuentes de agua. La mayoría de estas baterías terminan en nuestros ríos y lagos, contaminando el agua que bebemos. Las baterías contienen materiales peligrosos que pueden dañar seriamente el ecosistema si no se gestionan adecuadamente. Sin embargo, he establecido puntos de recolección de batería en toda mi comunidad. Lugares donde todos pueden depositar sus baterías usadas de manera segura. Pero no se trata solamente de recolectar baterías. También es crucial crear conciencia sobre el daño que pueden causar si se desechan incorrectamente en nuestras fuentes de agua. Cada pequeña acción cuenta. Por eso llevar a Colombia donde todos contribuyamos al cambio. Donde cada batería reciclada sea un paso hacia un futuro más sostenible. Estoy convencido de que a través de acciones simples como estas podemos transformar nuestro país y mejorar la calidad de vida de todos. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Jóvenes que transforman. Jóvenes que transforman el niño conciencia de los animales de liebe. Jóvenes que transforman el niño conciencia de la vida. Jóvenes que transforman el niño conciencia de la vida. Están controlando la vida. ¿Qué es lo que está pasando? y si es un pan a uno ni ve consama comienkisi es un cuadro tan zanama cuasi zanani y en acusas y cuikari Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. toda la escuela y en todo momento le enseñamos a nuestros niños a cuidar el medio ambiente, a cuidar los animales y todo lo que está a su alrededor para que ellos tengan un crecimiento en pro del medio ambiente, cuidarlo para tener un futuro mejor, para que no estemos en este recalentamiento global que hay a cada momento y le hablamos todo el tiempo a favor del medio ambiente. Voy a dejar un mensaje para ustedes, cuidemos al medio ambiente que es lo único que nos queda, también reciclemos basura, no tiremos en zonas verdes, tampoco tiremos en la calle, reciclemos y hagamos el mundo un lugar mejor. Colombia, potencia de la vida. Mi nombre es Edgar Mercado Campo, tengo 70 años. Desde muy pequeño me he dedicado al estudio y cuidado de los árboles, pero realmente me duele lo que hemos provocado. No quiero que la belleza de este mundo desaparezca, así que tengo que hacer algo. ¡No quiero que la belleza de este mundo etapa! Como seres humanos, nos hemos encargado de destruir el fruto de la tierra, heredada por nuestros ancestros. Quiero un lugar seguro para ella, y por eso hago lo que hago, no importa cuánto tiempo me tome. Mi deber como persona, como padre y como abuelo, es enseñar a la siguiente generación de cuidadores de nuestro planeta. Ayudaré a crear un futuro verde para todos nosotros. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Cada amanecer representa una nueva oportunidad. Para el campesino conlleva levantarse temprano, tomar un buen café y salir a laburar el campo. El objetivo siempre será producir alimentos sanos, los cuales llegarán a la canasta familiar de cada hogar. Ay, por favor, cómpreme, no, por favor, colabóreme, colabóreme que yo... Aunque no todas las veces, es fácil. Uy, no, es mucho calor, ¿qué está haciendo? Uy, este cambio climático está muy fuerte, ya las matas no quieren producir. No sé qué vamos a hacer. ¿Cómo le acabó a ir esta semana con las ventas? No, pues la verdad, ya los productos ya no se venden, ya no los compran. No, ya no sé qué vamos a hacer. No, la verdad, esto está muy difícil. Ay, pero mira, una oportunidad, mira, de turismo. Y fue así como, a través del turismo rural comunitario, comenzamos una nueva historia. Con la comunidad de nuestro territorio, comenzamos a capacitarnos, aprender, a descubrir nuevas cosas que podemos hacer a través del turismo rural. Permitiendo así nuevas oportunidades para las personas del sector rural. Compartiendo de nuestros territorios, de nuestras costumbres, de nuestros conocimientos, de esa esencia que nos caracteriza como campesinos y que muchos quieren conocer. Y abriendo la puerta a nuevas economías locales. A través del turismo rural se resalta el campo y se resaltan esas bonitas raíces campesinas. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman En las orillas de nuestro mundo, donde el océano se encuentra con la tierra, existe un ecosistema extraordinario y vital, los mangles. Estas maravillas naturales no solo son un espectáculo visual, sino también esos guardianes silenciosos de la costa. Los defensores inalcanzables de la biodiversidad y los luchadores contra el cambio climático. Los mangles, estos héroes anónimos. Vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras desaparecen, no más. Cada tarea de manglar que perdemos es un golpe a nuestro futuro. Por eso es necesario fomentar la creación de reservas marinas en áreas estratégicas de los manglares. De esta manera se implementarían programas de restauración y reforestación de los manglares, creando viveros comunitarios y adoptando buenas prácticas en zonas costeras. Y es que cuidar los manglares es proteger uno de los tesoros más valiosos de nuestro planeta. Cada pequeño esfuerzo que hagas para preservarlos contribuye a mantener nuestra biodiversidad marina. Cuidar los manglares no es solo un acto de conservación, sino de promesa hacia el futuro, para que los ecosistemas prosperen y las nuevas generaciones tengan un futuro donde encontrar la sombra. Es por eso que tú y yo debemos cuidar esta conservación de la biodiversidad de los manglares. En un mundo caracterizado por la expansión agrícola y la deforestación acelerada, la consistencia entre la producción de alimentos y la conservación de los bosques se ha convertido en un desafío crítico. La agricultura intensiva a menudo agota los suelos y degrada el entorno natural. Mientras que la tala de árboles para obtener terrenos agrícolas contribuye al deterioro de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. Esta lucha constante entre la necesidad de aumentar la producción agrícola y la urgencia de preservar los recursos forestales ha generado tensiones ambientales y económicas a nivel global. Desde los rincones más profundos de la preocupación por nuestro entorno, emerge una idea que destaca por su ingenio y su compromiso con un futuro sostenible. Es decir, por eso es importante promover los sistemas agroforestales combinando la producción agrícola de la plantación de árboles nativos, permitiendo la conservación de áreas forestales y creando alternativas económicas a favor de la población. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman Río Hacha como capital del departamento de La Guajira recibe miles de turistas que solo vienen de paso. Debido a la inexistente promoción que se hace a Río Hacha como destino turístico y cultural, dicha situación afecta al distrito ya que no existe reconocimiento alguno de la riqueza cultural e histórica de la ciudad. Venga para Río Hacha es un portafolio virtual donde se describen todos los productos y servicios que se ofrecen en la ciudad, principalmente en la avenida primera, historia, artesanías, culturas, gastronomía y algo más. En dicho portafolio se encuentran plasmados videos e imágenes detallando los atractivos mencionados anteriormente. Venga para Río Hacha, no te arrepentirás. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman La Guajira se ha convertido en uno de los destinos exóticos del turismo en Colombia que gana más y más visitante año tras año. En La Guajira el sol se esconde para dar pasos a noches de cielos estrellados y brisas evocadoras. En La Guajira es un paraíso caluroso pero la hermosura es extraordinario cuyos atractivos turísticos se amalgaman perfectamente en la calidez de sus habitantes, hombres y mujeres orgullosos de su origen que van hacia el futuro con mucha fe y valentía. Río Hacha, su capital, es un distrito turístico que fue denominado como el portal de perlas por la explotación de esta joya en siglos pasados y que evoluciona con los años consolidándose como ciudad importante. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman El departamento de La Guajira, un lugar de contrastes y belleza natural. Se avecinan vientos de cambio. Hoy, descubriremos cómo la tradición energética está transformando este lugar de costumbres ancestrales. Actualmente, las comunidades de Guayú dependen de las fuentes de energías sostenibles como el queroseno y los generadores. Esto presenta desafíos para su bienestar y el entorno. Pero la solución está en el bien. Los parques eólicos aprovechan la energía renovable del viento para proporcionar electricidad limpia y confiable a las comunidades. Pero el camino hacia la transición no ha sido fácil. Se han enfrentado desafíos, pero la determinación de la comunidad y el apoyo de expertos ha sido clave para superarlos. Imaginemos un futuro donde los parques eólicos y los paneles solares se extienden por toda La Guajira, brindando energía limpia y una vida mejor para todos. Hoy, todos podemos ser parte del cambio. Unámonos, aprendamos juntos y construyamos un futuro sostenible para La Guajira. Con el poder del viento y del sol, estamos tejiendo una historia de esperanza y progreso en La Guajira. Vientos de cambio, la transición energética en La Guajira. Un mensaje de amor a nuestra tierra y a las comunidades Guayú. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. En los rincones más apartados de nuestro mundo existe un desafío persistente que se oculta en la oscuridad. Comunidades rurales que viven sin electricidad. En estas aldeas olvidadas por los cables eléctricos y las luces brillantes, la vida transcurre en las penumbras. Imagina las noches sin luz, los estudios interrumpidos por la falta de iluminación y las luchas diarias por realizar tareas básicas para millones de personas. Esta es la realidad cotidiana. Pero esta historia va más allá de la oscuridad. Es un llamado a la atención, a la acción y a un giro por un cambio significativo. Para prevenir este tipo de situaciones es necesario la implementación de políticas de incentivo y regulación favorable para la instalación de pequeñas turbinas eléctricas en las comunidades rurales de La Guajira. Y asimismo, incentivar y promover la autosuficiencia energética y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales que no tienen acceso a las redes eléctricas convencionales. Respecto positivo de esta iniciativa. Independencia sostenible energética. Mejora la calidad de vida cotidiana y desarrollo sostenible comunitario. Las pequeñas turbinas eólicas representan más que una simple estructura en movimiento. Son un símbolo tangible esperanzador de un futuro muy prometedor para las comunidades rurales de La Guajira. Esta es una oportunidad para demostrar que la energía del viento puede ser más que una fuerza natural. Puede ser un catalizador para el cambio positivo, un motor de desarrollo y un símbolo de unidad. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Imagina un paisaje donde cada árbol no solo es un guardián silencioso de la naturaleza, sino también un pionero tecnológico. Los tex árboles son mucho más que simples ejemplares de la flora. Son auténticos héroes climáticos. Combinan la elegancia de la naturaleza con la vanguardia de la tecnología, ofreciendo una solución innovadora para la captura de carbón, la generación de energías renovables y la promoción de la resiliencia climática. Por eso es importante la implementación del programa Tex árboles que combina la plantación de árboles y tecnologías avanzadas como sensor de humedad y paneles surales para capturar carbono y generar energías renovables. La captura de carbono es una tarea crítica en la lucha contra el cambio climático y los tex árboles se erigen como campeones en este campo, gracias a sus avanzados sistemas de captura de carbono, más eficientes que sus contrapartes convencionales. En última instancia, la decisión es nuestra, no es solo plantar árboles, sino sembrar la semilla de la esperanza y de la conservación por el futuro de la tecnología y de las generaciones venideras. Es hora de que los árboles, tex árboles, crezcan y florezcan por el beneficio de nuestro planeta. Es hora de actuar. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. El turismo sostenible no solo influye en la visión del mundo de los niños, sino que también promueve el desarrollo de valores positivos como la solidaridad y el humanismo. Bueno, el turismo sostenible en el departamento de La Guajira realmente debe ser un pilar fundamental para que los nuevos empresarios, los jóvenes, se apropien de este nuevo concepto que ayuda a que los turistas, cuando vengan a esta región, pues, encuentren unas bases sociales, económicas y ambientales suficientemente importantes para poder focarlas a nivel internacional. Claro que sí, claro que es muy importante el poder educar a los niños para el cuidado del medio ambiente, enseñarlos a trabajar con material reciclado, que se pueda reciclar, enseñarles a trabajar para que en su entorno puedan ellos brindar también un auxilio al medio ambiente que tanto necesitan. Yo creo que trabajando con los niños en el hacer manualidades con material reciclable va a permitir que podamos tener nosotros un entorno más bonito y, por supuesto, un espacio de desparecimiento o de vivir también en comunidad mucho más tranquilo. Colombia, potencia de la vida. Puedo pensar en la riqueza cultural y cómo nos vemos influenciados. Es cuando tú llevas esa mochila, esas abarcas, ese picó cuando lo escuchas y te lo bailas. Todas esas convergencias culturales que enriquecen tu ser, que vienen producto de muchas culturas que convergen aquí. Nosotros somos producto de eso. Como un entorno, los niños y te lo desigas culturales. Son, una vez más, ¡as mangas! De hecho, tengo que ser en uno de los niños o Wolfs. Cómo te darles un bechirte un bechirte un bechirte un bechirte. Lás de ellos te darles un bechirte un bechirte. ¡Gracias, cuantos! Un bechirte un bechirte un bechirte un bechirte. Un bechirte un bechirte. Un bechirte un bechirte como un bechirte. Pero hasta la otra vez. el factor económico la multiculturalidad tiene puntos bastante fuertes, como son la aportación de nuevas ideas y distintas dentro de las mismas en un mercado laboral que evidentemente va a ser mucho más amplio a raíz del constante cambio que hay. En cambio en lo social, por lo menos en Maicao, se ha visto que los choques culturales han desfavorecido dentro de la ciudad. Las comunidades se conectan, la vida adquiere nuevos colores, sabores y ritmos, las personas aprenden mucho unas de otras y empiezan a florecer las ideas innovadoras. Por el contrario, estas mismas diferencias pueden dar paso a tensiones y malentendidos, sin mencionar aún las barreras lingüísticas. En el mejor de los casos, la diversidad nos dará aquello que necesitamos para superar problemas y celebrar todo aquello que nos hace únicos. Colombia Potencia de la Vida Jóvenes que transforman Nuestras joyas Guajiras. Una de las distintivas de la región de la Guajira son todas sus hermosas playas, las cuales para todos nosotros son un tesoro que debemos siempre conservar. Estas playas han sido foco de turistas desde hace mucho tiempo en cualquier punto del país. Sin embargo, muchas problemáticas se presentan en el buen cuidado y desarrollo de estas grandes playas. Hola, mi nombre es María Gutiérrez. Llevo más de dos años viviendo en esta ciudad y mi lugar favorito es la playa. Así como María, muchos habitantes de la ciudad de Rihuach, la Guajira, disfrutan de estas playas. Sin embargo, es importante saber que proteger el medio ambiente es crucial para fomentar el turismo en esta ciudad que tanto lo necesita. Como jóvenes, tenemos el poder de transformar nuestras necesidades y tomar conciencia sobre la importancia de mantenerlas limpias y evitar plásticos, basura u otros elementos que puedan dañarla. Tenemos el poder de aprender juntos para seguir avanzando como sociedad y no quedar en el olvido. Los jóvenes somos agentes de cambio para conservar las joyas naturales de esta magnífica región Guajira y las futuras generaciones. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Cada año se queman o tal en alrededor de 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo. Actualmente se genera más contaminación por la pérdida de bosques que por los diferentes medios de transporte. Los bosques sostienen la vida, benefician a las personas, a las plantas, pero sobre todo es el hábitat perfecto para los animales. Como jóvenes, contamos con diferentes medios tecnológicos para transmitir un mensaje sano y conciso que direccione a las personas a cuidar nuestro planeta. En ocasiones nos preguntamos a qué se deben esos cambios climáticos. Si las personas tomamos esa iniciativa de cuidar nuestros bosques y recuperar el medio ambiente a través del reciclaje, construcción de corredores biológicos, campañas de sensibilización u otras prácticas, tendríamos un ambiente más agradable y con las condiciones climáticas más reconfortables. La creación de corredores biológicos nos conecta con el ecosistema. Como jóvenes debemos incentivar a los demás a cuidar el medio ambiente a través de las diferentes prácticas. Podemos empezar desde nuestro hogar a reciclar y también a conservar aquellos bosques y hábitats de los animales. Tantando árboles nos beneficiamos nosotros, pero también a las generaciones futuras. Así que debemos crear más responsabilidad ambiental y cuidar nuestro planeta. Cantar árboles en lugares dañados o deforestados nos ayuda a reducir los cambios relacionados con el clima. La creación de corredores biológicos permite restaurar un área degradada y poder brindar un refugio a los animales, creando así una nueva esperanza. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. En un mundo en constante evolución, el turismo ha alcanzado cotas insospechadas de popularidad y alcance global. Sin embargo, esta expansión desenfrenada no está exenta de consecuencias negativas. La sobrepoblación de recursos naturales, la contaminación, la degradación de ecosistemas frágiles y la perturbación de comunidades locales son algunas de las preocupantes problemáticas que han surgido. Por eso es necesario tener en cuenta un programa de turismo sostenible en realidad virtual para que así las personas puedan viajar desde casa y no aumentar la huella ambiental. La idea de un programa de turismo sostenible basado en realidad virtual se presenta como una solución innovadora y prometedora. Esa es la oportunidad de estudiar el mundo de manera responsable y apreciar la belleza que tenemos en la tierra sin poner en peligro su integridad. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. En la comunidad hay una problemática muy grande. Es hoy nuestra realidad la contaminación al medio ambiente. ¿Cómo por medio del tejido y el reciclaje se disminuye la acumulación de basura y genere una conciencia ecológica en la comunidad? Por medio del tejido y el reciclaje realizamos prendas de vestir, decoraciones del hogar como portalápiz, manillas, joyares con manillas de latas, llaveros con tapas de gaseosa, cartucheras. El cambio empieza por uno mismo. Vamos por esa conciencia ecológica de la mano de la creatividad si se puede. Hola, como artesana y como mujer guayú, a mí se me hace muy interesante la idea de agregar materiales reciclables a nuestros productos, ya que esto le daría un plus a nuestras artesanías y por otro lado estaría generando conciencia en las comunidades y de este modo reducir el impacto de la contaminación ambiental. Gracias. Colombia, potencia de la vida Jóvenes que transforman Explorar el mundo a través del avistamiento de aves es sumergirse en un universo lleno de maravillas naturales. Cada ala que se cruza en el cielo, cada canto que resuena en el bosque, nos conecta con la diversidad y fragilidad de la vida en nuestro planeta. Aquí en las salinas y lagunas de la Guajira, los flamencos rosados despliegan su belleza en un ballet hétero, pero este espectáculo no solo es para los ojos, es una llamada profunda a la preservación y coexistencia armoniosa. Por eso es importante contemplar la elegancia serena de los flamencos en su hábitat en Camarones, es como asomarse a un lienzo viviente de la naturaleza. En su máxima expresión, estas aves rosadas, bailarinas del agua, nos enseñan la armonía que puede existir entre la vida silvestre y el entorno humano. Crear ruta para el estamiento de los flamencos no solo es abrir puertas al turismo sostenible, sino también es una invitación a mirar la belleza frágil de nuestro planeta y a comprender que somos guardianes de su equilibrio. A través de esta ruta, trazamos un camino hacia la conservación. Te invitamos a ser un viajero consciente, a explorar con un propósito. Tu presencia no solo iluminará tu vida, sino que también brindará un rayo de esperanza a estas maravillosas aves y a las comunidades locales. Juntos podemos crear un impacto positivo y duradero. Así que, aventurero con un corazón verde, es hora de desplegar tus alas y unirte a nosotros en esta experiencia inolvidable. En un ricón de Colombia se encuentra un tesoro natural que lucha por preservar su esencia mientras enfrenta retos ambientales. Encontramos en el punto de inflexión de la Guajira, la columna vertebral de esta, cuatro vías. Acá confluye el punto sur, el punto norte y el centro de la Guajira. Y a medida que avanzamos hacia el corazón de la Guajira, seguimos descubriendo este desafío apremiante que amenaza su ecosistema, plásticos y microplásticos. Esta crisis ambiental tiene un impacto particularmente doloroso en todas las comunidades indígenas huayú. Me encuentro en mi comunidad y encontramos la realidad, la triste realidad de muchas comunidades. Y son, en la entrada, basuras, microplásticos que vienen desde fuera. Microplásticos que no empleamos en nuestra comunidad porque nos dedicamos a cuidarla. Pero el turismo, pero el mal cuidado nos ha traído a esto. Esto es lo que nos recibe hoy en día. Y esos microplásticos ingresan en la cadena alimentaria, afectando a la salud de las personas y de la fauna local. Queremos tratar primero que todo es la problemática que se ve en el territorio por los microplásticos que están afectando no tan solo a la cosmovisión de nosotros los indígenas, sino la alimentación de la fauna. Los chivos se comen esos microplásticos y son esos animales los que más son perjudicados. En medio de esta lucha contra la contaminación, la Guajira continúa deslumbrando con su belleza única. Este contraste entre la maturreza prístina y la creciente contaminación planteó una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos preservar esta maravilla natural? Y es aquí donde la esperanza surge en la forma de un movimiento impulsado por jóvenes de distintas comunidades. Estos jóvenes comprometidos están liderando iniciativas de limpieza costera, campañas de educación ambiental y proyectos de reciclaje innovadores. Su labor inalcanzable está generando un cambio tangible. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Hablar de la transición energética en la Guajira y de los parques eólicos es hablar de las distintas asimetrías comunicativas, de poderes y culturales que se están generando. Noticias como esta, como esta, o como esta, es muy constante verlas en nuestro territorio. ¿Qué está pasando en la Guajira? Acompáñame, vamos a presentarte un poco de la realidad que estamos viviendo en nuestro territorio. Que ha dejado muchos muertos en el territorio. Y esto de alguna manera comienza a fracturar el tejido social dentro de nuestra cultura. Si se puede transformar. Yo creo que hay que darle un enfoque nuevo. Algo que para nosotros es muy importante. Y es el valor de la palabra. Para poder llegar a un acuerdo real. Un proceso en el que no nos veamos afectados nosotros como las comunidades indígenas. Y donde tú no te veas afectado como esa persona que trae esta nueva tecnología en nuestro territorio. Tiendonos desde el sentido espiritual que para nosotros es importante. Y el sentido cultural que para nosotros es fundamental. Nuestra cara ante cualquier otra cosa. La principal petición que quizás nosotros podríamos trabajar para transformar. Es que genere desarrollo en las comunidades. Ya que principalmente lo que va a fraccionar son esos recursos que nosotros tenemos a nuestra disposición. Y si se nos garantiza mejorar la calidad de vida de nosotros y de las generaciones futuras. Y yo digo que así, de alguna manera, esto se puede llevar a cabo, se puede llevar a flota y se puede avanzar en el proceso. Anari Jefferson Palmar. Mi nombre es Juan Pereira. Jóvenes, juntos transformemos este país. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. En el hermoso municipio de las Aguas del Pilar, La Guajira, Colombia, se despliega un escenario natural de sorprendente belleza. Desde su entrada principal hasta sus hermosos parques. Cada rincón nos conecta con la esencia de la naturaleza. Pero quizás uno de sus tesoros más preciados sea el manantial cristalino del Pozo Azul. Sus aguas majestuosas reflejan la importancia de cuidar nuestros recursos naturales. A través de las tres R's, estamos marcando un cambio profundo en el medio ambiente y en la forma en que percibimos nuestro entorno. Esta práctica no solo nos permite disfrutar de estos paisajes hoy, sino que aseguran de las generaciones venideras puedan hacer lo mismo. La educación es la piedra angular de este cambio. Al enseñar a las comunidades locales sobre la importancia de conservar y respetar la naturaleza, estamos sembrando la semilla de la conciencia ambiental. Cada gesto cuenta, desde recoger residuos hasta participar en programas de reforestación. En las aguas del Pilar, estamos demostrando que las acciones locales pueden tener un impacto positivo a nivel nacional. A preservar estos ecosistemas únicos, estamos contribuyendo en la salud de todo el país. Este micro documental es un recordatorio de que nuestras acciones importan. Con cada elección que hacemos para reducir nuestra huella ambiental, estamos tejiendo un futuro más brillante para Colombia. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Estas son las playas y ríos que solíamos disfrutar, en los que nos solíamos divertir e ir a relajar. Pero, en esto estamos convirtiendo nuestras playas. Los ríos se empiezan a secar y las comunidades empiezan a perder sus fuentes hídricas. Hola, hola. Las alertas ya han sido emitidas, lo que nos exige actuar de inmediato antes de que una catástrofe trascienda las pantallas y se convierta en una dolorosa realidad. Si no detenemos la contaminación de nuestros ríos y plagias con nuestros desechos, nuestros ojos serán testigos de la devastación que nos causa. El pasado 25 de julio, Jorge caminaba por una vía rumbo a la desembocadura del río Palomino. De pronto, se encontró con Don Luis, con quien sostuvo una conversación en torno al estado actual del agua en Palomino. Por las respuestas de Don Luis, es claro que la situación no es fácil. Hola señor, ¿cómo está? Buenos días caballero. ¿Qué llevan esa carreta? Eso es lo que llevan unos tanquecitos con agua, porque hay problema que en la casa no hay agua. El trigo estaba cargando en caneca. Yo hice una carretilla para poder tener el agua en la casa, pero no hay servicio de agua. ¿Y el acueducto que están haciendo en Palomino no le ha servido? El trigo al momento no ha servido. ¿Cuál es? Si el agua llega, llega, cada 20 días llega un poquito y muere nada. ¿Cuánto lleva usted viviendo en Palomino? Yo tengo la famosidad, tengo 50 años, 51 años. ¿Y nunca ha habido agua? Normalmente, pues aquí en este pueblo no. Todo ha sido cargado, cargado. Yo tuve un tiempo hasta, tuve unos burritos, tuve dos burritos, dos. Y mantenía cargando agua para venderle la gente aquí en el pueblo. ¿Y ahora la lleva para usted? Ahora la llevo para el servicio de la casa. Bueno. ¿No me gusta estar seco? Claro, no, no, necesitamos el agua. Es momento de que este tipo de situaciones lleguen a su fin. Nos corresponde luchar en comunidad para que se dé cumplimiento al derecho fundamental a la vida en condiciones dignas. El derecho fundamental al agua no puede ser un privilegio que hasta hoy, a mediados de 2023, todavía sigue estando en manos de unos pocos. No obstante, no podemos tampoco obviar el riesgo inminente de contaminación al que está sujeto el río Parú. Bienvenidos a La Guajira, un lugar paradisíaco, pero que como muchos otros, enfrenta un desafío todos los días. Aunque el problema es grande, la solución la tenemos en nuestras manos. El compostaje es el proceso de convertir los desechos orgánicos en tierra fértil. Al compostar restos de comida, podemos evitar que terminen en el vertedero. O peor aún, en nuestros mares. Cuando hacemos compost, reducimos las emisiones dañinas como el metano, que contribuyen al cambio climático. El compost puede revolucionar las prácticas agrícolas. Los cultivos son más saludables, más abundantes y libres de químicos dañinos. Los beneficios del compostaje se extienden más allá de las fronteras de nuestro pueblo. Al reducir los desechos de los vertederos, preservamos valiosos hábitos naturales y protegemos la diversa vida que prospera frente a nuestras costas. Depende de todos nosotros hacernos cargo de nuestros propios residuos para cuidar de esta joya costera. Compostaje, un pequeño paso con un gran impacto para nuestra región. Colombia, potencia de la vida. Acabas de ver algunas de las 750 historias transformadoras de Colombia. 13. Somos más de lo que quieres. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.